La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Ya es de la puerta real Ya es de la puerta real La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Ya es de la puerta real Yo me ponía a dormir, no muermo Yo me ponía a dormir, no muermo Ay, me pongo a comer y no como Me acuerdo de que tu bebé me sonaba Y con la comida, yo me pongo 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 Y que yo ya solo vestigo Que la gloria me va contigo Y el calorcito del frío Ay, la gloria me va contigo Y el calorcito del frío Ay, la gloria me va contigo 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 Y yo la visita Vamos Ay, la gloria me va contigo 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 Ay, la gloria me va contigo